La pandemia del COVID-19 ha generado un impacto no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Un impacto de muerte, de dolor y de afectaciones a los derechos humanos de todas las personas. El gobierno ecuatoriano ha tomado decisiones que no se han ajustado a una realidad en donde era fundamental garantizar los derechos de las personas, sobre todo de aquellos con escasos recursos económicos o de la población más vulnerable del país. El trabajo que hemos desarrollado en defensa y protección de los derechos humanos ha tenido también sus frutos. A nivel internacional nos han reconocido y hoy ostentamos la calidad de presidentes del GANRI. Esta es una asociación que agrupa a todas las defensorías del pueblo, procuradurías generales de derechos humanos, comisiones de derechos humanos del mundo entero. Es la primera vez que el Ecuador está al frente de este organismo internacional y eso genera una doble responsabilidad, con el Ecuador, pero sobre todo con el mundo, de garantizar y de exigir que en cada uno de los países del ORBE, los derechos humanos no solamente sean un postulado normativo, sino una realidad. Que podamos vivir plenamente nuestros derechos, en paz, en espacios libres de violencia, con una integridad absoluta en cuanto a vivir plenamente los derechos económicos, sociales y culturales. ¡Gracias!